En la plaza principal del municipio de Zacatelco dieron inicio a las actividades de la primera feria del cacao este viernes 24 de octubre, donde desde temprana hora mujeres oriundas del lugar y que por años se han dedicado a la preparación de la refrescante bebida, montaron sus cazuelas de barro en sus puestos y movieron el molinillo para hacer el espumoso cacahuatole. Eustolia Rojas Ochicali, quien en su familia por generaciones se han dedicado a esta labor, señala la importancia de esta feria. Es buena, todo es bueno y todo es bonito, más que nada para nuestra juventud que viene creciendo y darles un bonito ejemplo. Está bien, muy bonito porque, le vuelvo a repetir, esta es una muestra para nuestros niños que vienen, nuestros jovencitos, nuestros adolescentes. Durante tres días la gente podrá disfrutar del tradicional pan de fiesta con helado, mole de guajolote, entre otros platillos que conforman la gastronomía de la región, artesanías, entre otros, aunque los visitantes lo que buscan es la bebida. Me parece bien que cada año lo hagan y que venga mucha gente, también necesitan más publicidad, sí, porque lo demás estará bueno, pero más es el cacao. El sabor, la consistencia, ¿qué es lo que más le atrae de la bebida? Pues la consistencia que tiene de cada quien, porque no todos son iguales, ahora ya probé dos, están ahí más o menos. Algunos vecinos de Zacatelco refirieron que a pesar de que esta bebida los ha distinguido por años, es la primera vez que se hace un evento de esta naturaleza, por lo que en agosto pasado legisladores locales aprobaron la iniciativa del dictamen con proyecto de decreto para denominar a la bebida de cacao patrimonio cultural inmaterial del municipio de Zacatelco. Pues está muy bien, está muy bien sobre todo porque aquí en el pueblo pues es muy tradicional, o sea mucha gente viene a Zacatelco por el cacao. ¿Invitaría a la gente a que conozca el cacao, a que lo pruebe? Ah sí, claro, que vengan a probarlo, que vengan a delitarse con una rica espuma de cacao. Que se reconozca y ojalá que hiciera propaganda para que esto se engrandeciera y llegara a más, para beneficio de la comunidad y beneficio del municipio. Es que yo lo he visto desde que yo era chiquito, de unos 5 o 6 años, yo ya lo tomaba. Y desde entonces no ha habido un evento como ahora. Este fin de semana puede visitar con su familia al municipio de Zacatelco, ya que esta feria del cacao le ofrecerá a propios y extraños actividades recreativas, culturales y la degustación de la gastronomía de la región sur del estado. Para Sistema de Noticias, Diana Zampalteca. Gracias. 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 Gracias.